Mirá, el mercado está medio raro, o sea, si bien los precios han empezado a bajar, bajo lo que es 0 kilómetros y por ende bajo el usado. Sí, sí, no lo vamos a negar, está como está el país, hay un parate, pero bueno, despacito en estos últimos días, te diría 10, 15 días, empezaron las consultas, se pudieron hacer algunas operaciones, despacito va queriendo arrancar. Bien, bueno, ¿bajó? ¿Cuánto bajó? Y en proporción, no sé, darte un porcentaje justo, pero vienen bajando desde marzo, bajaron en marzo, abril, te diría que vienen bajando entre un 7, un 8 más o menos por ciento. Al bajar el 0 kilómetro se reflejó en el usado. Bueno, ¿cuáles son las consultas más típicas? Y teniendo en cuenta esto de que ha bajado los precios, seguramente la gente se evoca más a conocer y a saber más para poder adquirir un auto. Mirá, consultas tienen de todo tipo, podés tener por un auto 2022, como por un auto 2005, 2006, dentro de esa gama. Y lo que también es importante que están empezando a bajar son las tasas de financiación, porque estaban muy altas y la gente como que no podía acceder a ningún tipo de crédito. Bien, bueno, eso es importante conocer. ¿Qué pasa con la financiación? ¿Cómo se financia hoy en día? ¿El tema de las cuotas? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? No, no, la financiación se trabaja como siempre, son créditos prendarios. Lo que tiene que, bueno, hago referencia a lo que vos decías, que el valor de las cuotas era muy alto al estar la tasa elevada. Ahora, bueno, las mismas financieras, bancos, han empezado a bajar las tasas y, bueno, la gente, no te digo que han bajado un 50%, pero bueno, despacito puede hacer que el mercado se empiece a acomodar y que la gente pueda adquirir un vehículo financiado, con crédito. Bien, otra de las consultas es, tengo un auto, ¿no? ¿Lo doy como parte de pago? ¿Se solicita el dinero en mano, digámoslo así? ¿Cómo se trabaja en ese sentido cuando quiero cambiar, renovar el auto y comprar un modelo más nuevo que tengo? Está bien, está bien. Eso es relativo. Hay gente que viene y te pide una cotización de su auto, una diferencia por el vehículo que quiere adquirir. Hay otra gente que prefiere vender el auto en forma particular, que se está dando mucho hoy en día, lógicamente para defender más su vehículo, porque siempre el precio de toma no es lo que por ahí vale realmente a público, pero bueno, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que tomar el vehículo, después venderlo para hacernos del dinero. Pero bueno, hay gente que no, que por ahí llegamos a un acuerdo y lo entregan en concesionario, hay otra gente que prefiere venderlo particular. Bien, muy bien. Bueno, queda algo más por destacar, agregar. ¿Qué pasa con el tema de las transferencias también? ¿Sale el auto ya transferido? ¿Son algunas de las reglamentaciones que tienen ustedes para poder vender y comprar también? Sí, sí, sí. En ese sentido, acá tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y el vehículo normalmente nosotros acá lo entregamos con la transferencia presentada. Igualmente que el vehículo que tomamos para tranquilidad de cliente, también se da cuenta que el vehículo sale transferido, o sea, eso es para darle también tranquilidad, llevarle tranquilidad al cliente.